En un mundo donde la verdad a menudo se esconde detrás de un velo de secretos, el reciente ataque subversivo en Moscú ha desatado una tormenta de especulaciones y acusaciones. Con una narrativa que cambia rápidamente y señalamientos cruzados entre superpotencias, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sabía realmente Estados Unidos antes del ataque? En este juego de sombras y secretos, donde cada palabra es una pieza del rompecabezón, se despliega una narrativa cargada de expectación, pues el curso de las investigaciones podría desencadenar una catástrofe de proporciones mayores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el complejo entramado de la geopolítica internacional, la información es tanto un activo como un arma. El reciente ataque subversivo en Krokus City Hall, Moscú, ha desatado una hora de cuestionamientos y acusaciones, particularmente entre Rusia y Estados Unidos. La sospecha creciente se intensifica tras las declaraciones del Kremlin, donde se sugiere que Washington podría estar ocultando detalles significativos relacionados con el cobarde ataque en suelo moscovita. La premura con la que Estados Unidos presentó una narrativa del ataque antes de que Rusia emitiera una versión oficial, ha levantado sospechas en el Kremlin sobre la posible posesión y retención de información variosa por parte de Washington. En ese sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuestionó la prontitud con la que Estados Unidos emitió una narrativa única sobre el incidente antes de que Moscú presentara una versión oficial de los hechos. Las afirmaciones de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, también apuntan a una posible agenda oculta por parte de Estados Unidos. Zaharova dijo que Washington está tratando de proteger a Ucrania de no ser parte de los sospechosos occidentales. Según la dama rusa, Estados Unidos, al insistir únicamente en la narrativa de Daesh-K, una rama del grupo extremista Daesh que se atribuyó el atentado, son los únicos culpables y tiene un interés subyacente en desviar la atención de una posible participación ucraniana en el ataque. En este sentido, la prisa de Washington en la formulación de una narrativa plantea la posibilidad de que esté deliberadamente desviando la atención de aspectos cruciales del incidente, como la identidad de sus actores intelectuales. Bajo este contexto, la advertencia emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos días antes del ataque, que mencionaba específicamente la posibilidad de ataques a grandes congregaciones en Moscú, agrega una capa adicional de intriga. Esta advertencia específica sugiere que Washington tenía información de inteligencia relacionada con el Estado Islámico, el grupo que se adjudicó el ataque, lo que plantea las preguntas inevitables. ¿Qué más podría haber estado ocultando Estados Unidos? ¿O Estados Unidos entrena a extremistas del Daesh para atacar a Rusia? Para responder estas preguntas hay que tener un panorama más general. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, ha informado sobre actividades sospechosas de estadounidenses en Siria que, bajo el contexto actual, han desatado una tormenta de controversia. El presidente del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, durante su intervención en una conferencia sobre seguridad en el Oblast de Moscú, señaló que la base militar estadounidense Al-Tanf está siendo utilizada para el entrenamiento de militantes con el objetivo de perpetrar actos terroristas no solo en Siria, sino también en territorio ruso. Según el Servicio de Inteligencia ruso, la base militar estadounidense de Al-Tanf está situada en un punto estratégico entre Siria, Irak y Jordania. Se está utilizando para entrenar a militares, específicamente a la organización subversiva del Daesh. Las afirmaciones de Narishkin apuntan directamente al corazón de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, arrojando luz sobre una posible relación entre la potencia mundial de Occidente y grupos extremistas como el Estado Islámico o Daesh. La acusación de que Estados Unidos facilitó el entrenamiento de militantes del Daesh en Al-Tanf para llevar a cabo sabotajes y actos subversivos en Rusia plantea preguntas alarmantes sobre la respuesta que Rusia pueda tener a la luz de corroborar esta información. El hecho de que al menos 140 personas perdieran la vida en el ataque subversivo más mortífero en la historia reciente de Rusia solo intensifica la urgencia de obtener respuestas claras y completas sobre los actores intelectuales del atentado. La reticencia de Estados Unidos para compartir información crucial alimenta la especulación sobre la posibilidad de su implicación en la planificación de los hechos, lo que exige una investigación exhaustiva. Si se confirma que Estados Unidos está involucrado en el entrenamiento de terroristas con el propósito de atacar a Rusia, esto no solo dañaría gravemente la confianza entre los dos países, sino que también podría desencadenar una escalada de tensiones y conflictos en la región. Además, la idea de una potencia mundial que apoya de manera encubierta actividades extremistas plantea serias preocupaciones éticas y legales, desafiando principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos, lo que podría llevar a condenas y aislamiento en la comunidad global. El ataque subversivo en Moscú y las subsiguientes acusaciones hacia Estados Unidos nos llevan a una encrucijada crítica en la geopolítica contemporánea. La información o la falta de ella puede ser tan destructiva como cualquier arma en el arsenal de una nación. Las acusaciones del Servicio de Inteligencia Ruso sobre la presunta participación de Estados Unidos en el entrenamiento de terroristas para atacar a Rusia plantean interrogantes profundamente inquietantes sobre la conducta de la superpotencia mundial en el escenario internacional. La reticencia de Estados Unidos para compartir información relevante sobre el ataque, sumada a la especificidad de la advertencia emitida días antes del incidente, sugiere la existencia de una agenda oculta. ¿Por qué Estados Unidos habría optado por no divulgar información vital que podría haber ayudado a prevenir la tragedia en Moscú? ¿Podría haber una conexión más profunda entre la base militar de Al-Tanf y el atentado? La verdad detrás de estas acusaciones debe ser descubierta y se deben tomar medidas para garantizar la responsabilidad y la justicia. La comunidad internacional debe insistir en una investigación exhaustiva para desentrañar cualquier complicidad en este acto atroz. En medio de la tragedia y la incertidumbre, queda claro que la comunidad internacional merece una explicación clara y detallada sobre cualquier información relevante que Estados Unidos pueda haber retenido. La búsqueda de la verdad es fundamental para garantizar la justicia y prevenir futuros ataques extremistas. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande